Y te define más juego que Lebron Y Jordan define más juego que Kobe Para ver si hay por ahí comparaciones Kobe y Jordan Sí, Kobe muchos partidos sí lo sacó, él sí se echó el equipo a los hombros Y sí resolvió partidos Kobe No tanto como Lebron Miami no depende completamente o en su mayoría de Lebron Porque también tenemos a Bosh, tenemos a Wade Tenemos dos jugadores que por ahí están apoyando Pero Kobe Bryant sí ha resolvido partidos él solo Ha hecho casi la mitad o un poco más de la mitad de los puntos Que han sacado el triunfo de los Lakers Entonces por eso yo creo que Kobe sí alcanza a dañarlo el onceavo, el décimo por ahí Además ayer a Lebron los árbitros lo estaban perdonando mucho Entraba con todo, jalaba con la mano libre, jalaba al defensivo Son faltas que en playoff que fuera otro jugador se las marcan Y a Lebron lo protege muchísimo Bueno, no le marcaron a Manu ayer la última No le marcaron, se lo hubieran hecho a Lebron la marca Ahora, hablando con Andrés, a ver si tenemos ya listo el enlace Él me decía que la gente en Texas, generalizando obviamente Decía que al equipo lo tratan muy bien cuando va ganando Y lo tratan más indiferente cuando no Algo parecido a lo que pasa con el Chaflas No, bueno, la selección mexicana es lo más importante que tiene este país Pregúntale los once jugadores que dieron el juego contra Brasil a quien sea y te los dice Y pregúntale quién es nuestra, bueno, primera dama si la conocen porque la vemos en cualquier taller Pero, a ver si no Pero, o sea, me refiero a que el fútbol aquí es diferente Pero sí se marca un poquito de diferencia Me decía Andrés Andrés, ¿nos escuchas? ¿Tenemos listo el enlace? Así es, a mí me escuchan Sí, ahora sí estamos totalmente Cuéntanos cómo se está viviendo ayer la final ¿Qué fue de este juego del día de ayer bastante cerrado? Pues mira, lo que pasa es que cuando ganan los traten muy bien Y cuando pierden, pues no, pero en verdad Cuando pierden ni siquiera les La gente se comparta como si ni siquiera hubieran visto el juego Los miras, cuando están en la final Miras a la gente con las camisetas de los Spurs Andan todos apoyando al equipo Vestiendo los colores Pero durante toda la temporada regular No los miras, se desaparecen No es como equipos de otros deportes Por ejemplo, el fútbol americano Miras que durante la temporada Miras gente con playeras de San Francisco De Dallas, de Pittsburgh Y los apoyan todo el año Y aunque pierdan, la gente Los oyes comentar del partido Que hicieron esto mal, hicieron esto otro Pudieron haber hecho esto otro mejor Pero cuando los Spurs pierden Ni siquiera mencionan el partido Actúan como si no lo hubieran visto de plano ¿Y cómo se está viviendo? ¿Cómo viste la final? Este partido de San Antonio Tenía todo para ganar Y yo no pensé que fueran Que fueran a dominar así Yo pensé que Miami Iba a cerrar los dos juegos en casa No con facilidad Pero que iban a cerrar bien Y sin embargo Estuvieron a punto de perder el campeonato Anoche Pero ahora creo que en el séptimo juego No lo van a perder en casa No, se lo va a quedar Miami No creo que tampoco ya sigan Uno y uno Uno y uno Pues así ha sido la Si, así fue Pero ya sería mucho ¿No crees? Yo te digo Ayer vi los embates Que cuando Miami estaba al máximo Al tope de su juego Y los aguantó muy bien San Antonio Y fue descontando la ventaja A pesar de que estaba encendido Miami Este, yo en eso tengo confianza No creo que se vuelva a repetir Que los tengan en la lona Y los dejen vivir otra vez Bueno, Andrés ¿Quién es campeón y por qué? Están jugando en casa Y lo miro muy difícil Que San Antonio vaya a poder ganarles ahí Este, LeBron James Se va a llevar su segundo título Y tienen todo para ganar Ya si lo pierden Sería más que lo pierdan ellos A que San Antonio lo gane José, ¿Quién y por qué? San Antonio Este, aparte que soy fan ¿De veras? Me sorprendió tu respuesta José Lo he visto, te digo El juego de ayer Estaba en su top de juego Miami Y San Antonio pudo controlarlo Y aparte Descontar ventaja Y subirse en el marcador Que eso Este, con el equipazo que trae Miami Está difícil Entonces Yo digo que los perdonaron Los perdonaron Y en el tiempo extra Pues estaban pensando En el error que habían cometido Al perdonarlos Pero Yo siento que Si cambian el cassette De hoy A mañana Por la noche Este, va a ser un partido cerrado Pero San Antonio no va a perdonar Y va a jugar por nota Ok ¿Quién y por qué? Yo también voy con Miami Yo también voy con Miami Cierra en casa No va a influir mucho la gente Eso sí Ayer influyó mucho El día de ayer también estuvo influyendo mucho la gente Yo creo que también Miami no va a volver a cometer los mismos errores No se va a presionar tanto Como se presionó el día de ayer Y Yo siento que Que Miami Si se lo va a llevar Dice fácil Pero se lo lleva Dice el quién y por qué Yo creo que Miami también Este Cierra en casa Y aparte después de lo de anoche Pues llegan muy motivados Y a lo mejor a San Antonio Le baja un poco El aspecto anímico Entonces yo creo que Miami Se lo lleva Yo estoy con lo mismo que Arturo Que más que otra cosa Va a ser el momento Que vive Miami De lo que sobrevivió El día de ayer Porque Estuvo nada De perder el campeonato Y en casa Entonces yo creo que Si se lo va a llevar Miami No era una serie como la esperaba El juego de ayer Excelente De los mejores juegos Que hemos vivido Y sobre todo en unas finales Aquellas cerradas Que veíamos todavía Del Jazz contra los Bulls Muy buena final Y lo que si he disfrutado mucho Es todo Lo que se ha hecho Alrededor del juego Veía ayer A la gente Con unas caras de Lebron Llorando Llorando Unas máscaras enormes Una señora de los Spurs Con un sombrero charro Que combinaba con el uniforme Si no no Que bien Y que bueno Por el basquetbol Y que nos den esta final De hecho La gente de los Spurs Estaba viendo el juego En el Por los campeones En el AT&T Center Ajá Este Que el primer partido Fueron 6 mil personas Y fue subiendo Y ayer llegaron Me parece A 18 mil personas Viendolo en el estadio Ya nos decía Andrés Del fenómeno Como tratan al equipo Que hagas Que tenemos de saludos Comentarios O gente Que quiere Participar con nosotros En este programa Si ya tenemos Gerardo Oviedo Saludos desde Querétaro Para los campeones Y que opinan De la decepción mexicana Ahorita Ahorita pasamos a eso Martín Gómez Saludos aquí Los vemos Excelente Espacio Y como vieron Los Spurs Víctor Pérez Saludos aquí Los seguimos En Zapopan Vanessa Mendoza Saludos a todos En el estudio Y estoy de acuerdo Con lo de Kobe Fernando Rivera Saludos a los campeones Aquí les vemos En San Luis Y Río Colorado Pegadito Y los algodonales Héctor Mendoza Saludos Aquí los seguimos Y saludos Hasta Houston Muchos saludos Saludos a todos A Houston A Houston A Houston Texas Ok pues ahí estamos Antes de entrar en boxeo Que tuvimos algo bien Y se viene mejor José Háblame un poquito De golf Como lo viste Que paso Yo la semana pasada Vi al Tigre Fallar Lo que quiso Y todo lo que pudo En todos los En todos los hoyos Desde que se divorció Y le sacaron ahí Su historia macabra Este no No se ha podido recuperar Ni tan macabra campeón Este No se ha podido recuperar De hecho En la semana pasada Fue el US Open Y Este Tiger quedó En el peor lugar Que ha quedado En un En un Major En toda Desde que era novato Nunca quedó En En tan baja posición Este Lo ganó Este Un inglés Tenía años Que no ganaba El US Open Un inglés Pero como 50 años Me parece Este Y fue Los primeros días Con lluvia Tenían que suspender Volver a jugar Y yo creo Eso Eso afectó Al desempeño De varios jugadores Que por ahí Phil Mickelson Estuvo en la pelea Pero al final Pero al final Lo pasó Ahora Después de Deber fallar A Woods Justin Rose Justin Rose Este Lo Lo pasó Y te digo Que un inglés Vaya y gana En Estados Unidos Este Como que si Cala por ahí Ahora Después de ver Fallar a Woods Los Los tiros Los birdies Los pots Los pots Este Que falló Woods No regresa a ser ya No Te digo Si Se dedica Que se retire Si se dedica A jugar golf Y no Se ve como que Trae la cabeza No lo está disfrutando No lo disfruta Se ve presionado Y aparte La otra vez Lo vi Hacer un Un triple bogey En par 3 O sea En par 3 Tienes que meter La pelota De 3 golpes Para eso Casi todos los jugadores Lo meten fácil En 3 golpes Unos que de 2 O sea Para el nivel Que tienen ellos Tiger Woods Hizo 6 En un par 3 Eso es Si Es de lo De lo que hablábamos De hecho Fallaba Falló un pot Este De No sé Menos de un metro Que son automáticos Para ellos Y más para Tiger Si precisamente De eso se hablaba Era Era otro Lo falló Se pasó Y todavía El que lo metió Se le Se le buchaqueó La bola Si Y podía haber Yo he visto hacer Esos tiros al gagas Aquí en el minigolf Y Y digo Si pero Está bebiendo Los hace Tiger anda pensando En otra cosa Este Y bueno Pues ahí Estuvo El 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 Open Muy bien Pues Este Hay otro torneo La semana que viene Ya les traeré información Este De como va a estar Porque se decide Este domingo Y Veamos a ver si Por ahí el Tiger Primero si Entra al Al torneo Y si entra Como se desempeña Muy bien Pues antes de entrar A fútbol De toda esta fiebre Que tenemos de confederaciones De la selección Y todo Andrés Háblame un poquito De boxeo Que tuvimos el fin de semana Y que se viene La pelea grande Que hubo este fin de semana Fue Mikey García Contra el Juanma López Fue una pelea Que Como comentábamos La semana pasada No estábamos de acuerdo Que se hiciera Porque el Juanma López Ya no está en el nivel Que estuvo en el tiempo Y se demostró Dentro de la pelea Como tú dijiste La semana pasada Que el Juanma López No iba a aguantar Cuatro rounds Y no los aguantó Este Mikey García No tuvo que estudiarlo mucho O sea Solamente lo estudió Un round Se dio cuenta Que Juanma López No No tiene defensa Tira golpes Muy Muy abiertos Y Simplemente lo conectó No le tiró Un solo Un solo golpe al cuerpo Le dio 53 golpes En la cabeza Y Lo aniquiló Lo derribó En el segundo round Pero cuando vio Que no estaba muy lastimado López No se fue encima de él Lo siguió golpeando Y en el cuarto round Miró su oportunidad Y la tomó Y Juanma López Aunque se levantó Estaba completamente ido Y el referee No lo dejó continuar No, no tenía por qué Dejarlo seguir Arturo, ¿cómo viste la pelea? No, pues muy superior El Mikey García Como lo venías platicando Ahora sí Todos están a favor No, de hecho Dijiste que no iba a aguantar Me equivoqué el programa Tengo todos aquí Ahora apoyándome Y no aguantó Cuatro rounds En el segundo round Como dice Andrés Le pegó un 1-2 A Juanma Y lo sentó Este Lo único que sí Es la forma de perder El título Del Mikey García En la báscula Es una lástima Pues Dice que lo va a recuperar No sé Si sea conveniente Que regrese ese mismo peso O ya cambiar de categoría Para él Boxeando no tenía forma De perderlo Porque Muy superior El momento en que viven Ambos boxeadores Ya lo decía Andrés Y lo pierde en la báscula Pero él ya no puede estar En las 126 libras No tiene donde bajarlo Se veía una Una cara Decrépita Hablando físicamente Él dijo Él dijo Que lo iba a recuperar No No lo va a intentar Lo mejor para él Y tiene buenas peleas En las 130 libras Que nos dejen pelear Cuando no dan el peso Porque para eso Tenemos divisiones Para eso tenemos Límites de peso Para eso están los contratos Y cuando un boxeador Si hace Si da el peso Y el otro no ¿Por qué van a permitir La pelea? Es lo que yo no Es lo que yo no estoy Hasta peligroso No, claro que es peligroso Pero ahí tengo a mi tío Bob Barum Que arregló Y habló con el equipo De Juanma Y arreglaron No se reveló las cifras Se hablaba que el 30% De la bolsa Bob Barum en una entrevista Dice Yo hablé con el equipo Le dije a Juan Manuel Que era una gran oportunidad Que no la dejará ir Que se subiera al ring Que iba a haber Un buen arreglo económico Y dice No, no, pero ya sabía A lo que se atiene También tiene la culpa ellos Y también comenta En la misma entrevista Bob Barum Y dice Yo hablé con Mikey Le dije que Que eso Era una indisciplina Pero que llegara Una cifra Un acuerdo Para que se llegara Y que le diera Una cifra De 6 números Entonces Este Eso es lo que pasó Que no se había hecho Andrés ¿Qué podemos tener Para Mikey García En las 130 libras? ¿Qué peleas Podemos ver ahí con él? Fíjate que está El puertorriqueño Rocky Martínez Que ha estado ganando Sus peleas últimamente Y está haciendo mucho ruido En esa división Y pienso que sería Una buena pelea Entre ellos dos El único conflicto No sé Entre No sé si está Con Bob Barum O está con Oscar De La Hoya Rocky Martínez Me parece Que no están haciendo Peleas uno con el otro Sí, no Me parece que sí está Con Bob Barum Porque es la pelea De la que se hablaba Cuando en la entrevista De Mikey García Y Mikey García Dice que Que él quiere regresar Por su título Que quiere volver a bajar Pero obviamente No lo va a dar Y cuando entrevistan A su hermano Al excampeón del mundo Él dice Que quiere